¿Qué haces, gato? I love you. Así se estudia acá. ¿Cómo estás cacharro? ¿Cómo estás cacharro? Filtran parte del libreto de Oscar Reyes y todo parece indicar que Oscar tendría un hijo con otra mujer. La actriz Caterine Porto en una reciente historia dio a conocer un poco sobre la jornada ardua de trabajo y allí evidenció a Juan Bautista quien interpretó a Oscar Reyes revisando sus libretos pero lo que llamó más la atención fue el contenido de uno de estos. En el contenido del libreto evidencia que Oscar despida a su hijo y todo parece indicar que es el pequeño actor Jacobo Montalvo quien le daría vida a este personaje. Textualmente el libro evidencia que Oscar le dice Cuídate mucho hijo, lo besa y finalmente le manifiesta te quiero. Más abajo el guión dice lo siguiente Iracundo, Oscar sale y se acerca al caballo que ha dejado frente a esta casa lo suelta y se sube a él, ansioso por largarse de allí. De la casa sale Romina gritándole. Este pequeño fragmento nos da a entender que Oscar efectivamente tuvo un hijo con otro personaje y no con Jimena Elizondo, situación que quizás no le guste para nada a la teleaudiencia. Lo otro es que los libretos estén escritos de manera desorganizada pero desde este canal dudamos de este detalle. La actriz que apunta a ser Romina sería Caterin Porto pues ella fue la encargada de subir la historia a su cuenta de Instagram. ¿Qué haces, gato? Así se estudia acá. ¿Cómo estás, cachorro? ¿Qué les parece? Déjanos un comentario o no sin antes suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube le comunique cada vez que se suba un nuevo video. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!